Y de verdad que para mí es un gran gusto estar aquí de nuevo en el país de mi familia, de mi madre. El astronauta de la NASA, Frank Rubio, no visitaba El Salvador desde hace 25 años. Rubio pisó tierras cuscatelecas este domingo en una visita que realiza para compartir su experiencia en el espacio con diferentes sectores, en especial con jóvenes salvadoreños, amantes de la ciencia y el espacio. Durante los 371 días que estuvo a bordo de la Estación Internacional Espacial, contribuó a varios experimentos científicos, los cuales incluyen estudios orientados a comprender cómo los vuelos espaciales de larga duración afectan la fisiología y la psicología humana. En tierra firme, la disciplina, dedicación y esfuerzo del coronel Rubio también lo han llevado lejos en su carrera. militar dentro del ejército de los Estados Unidos como piloto y médico. La embajada de los Estados Unidos en El Salvador le dio la bienvenida y mediante una conferencia de prensa destacaron los logros del astronauta, quien tiene un récord de 371 días en el espacio. Además, el embajador Duncan destacó el papel importante de sus raíces salvadoreñas en la historia de Rubio. Su historia no sería lo mismo, la misma digo, sin sus raíces salvadoreñas y la formación que recibió en Estados Unidos, su hogar. Jorge Rubio está de regreso en El Salvador para inspirar a todos los salvadoreños que construyen crecimiento económico a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La cultura salvadoreña ha sido parte de mi creencia, por todo lo que me enseñó mi mamá, en términos del trabajo, de cómo se dedica uno a las metas, y todo eso son cosas y rasgos que también caracterizan a todos los salvadoreños. Entonces, para mí es un gran honor poder representar este país y este pueblo y esta gente en cosas como visitar el espacio. El coronel también habló sobre sus primeros años de vida. Hay que destacar que sus primeros seis años los vivió en El Salvador, específicamente en el Departamento de la Unión, donde mantuvo recuerdos muy importantes con su abuela materna. Lo que más siempre me acuerdo es el tiempo con mi abuela. Ella era profesora y caminábamos junto a la escuela y ella fue la que me enseñó a leer y me enseñó a querer, de verdad que amar leer, y fue algo que me ha ayudado tanto en mi carrera. Entonces, esas caminatas a la escuela y de regreso a la casa, es algo que, una memoria muy importante en mi vida. El coronel Rubio también habló sobre su visita a El Salvador y con quienes mantendrán reuniones. Esta semana tendré la oportunidad de hablar personalmente con personas que están creando el desarrollo en El Salvador, a través de las ciencias, las ingenierías, las matemáticas y la tecnología. De nuevo, muchísimas gracias a la embajada por hacer estas visitas posibles. El coronel Rubio, el astronauta de descendencia salvadoreña, también destacó lo importante del trabajo en equipo y el rol que tienen los salvadoreños hoy por hoy. Durante mi carrera profesional he aprendido el valor del trabajo en un equipo. Nadie puede ir al espacio por sí solo, no importa cuánto talento uno tenga o qué ha hecho. Se requiere un equipo de miles de personas para que alguien pueda ir al espacio. Igualmente, como el trabajo y la colaboración de la NASA permitió el éxito de mi misión en el espacio, de la unidad y el trabajo de los salvadoreños depende crear oportunidades aquí mismo para este país, para que algún día la juventud salvadoreña pueda también explorar el espacio en un futuro próximo. Dentro del futuro cercano, el coronel Rubio habla de que una de sus aplicaciones es continuar su trabajo en la NASA. Estar preparado para una próxima misión asegura que espera seguir volando dentro de los próximos 10 o 15 años y que posteriormente poder seguir ayudando a más jóvenes, inspirándolos. Su sueño siempre es trabajar de la mano con la juventud y al retirarse de su trabajo en la NASA no descarta siempre estar relacionado en temas de la ciencia. Ayudando al crecimiento del país. Meli Daraniva, TVM El Salvador.